Esta noche tengo ganas de buscarla De borrar lo que ha pasado y perdonarla Ya no me importa el que dirán y de las cosas que hablarán Toda la gente siempre habla Yo no pienso más que en ella todas horas Es terrible esta pasión devoradora Y ella siempre sin saber, sin siquiera sospechar Mis deseos de volver Que me has hecho vida mía Que ando triste noche y día Rondando siempre tu esquina Mirando siempre tu casa Y esta pasión que lastima Y este dolor que no pasa Y hasta cuando iré sufriendo El tormento de tu amor Este pobre corazón que no la olvida Me la nombra con los labios de su herida Y andando a un vaso sin sabor La mariposa del dolor cruza la noche de mi vida Compañeros hoy es noche de verbena Sin embargo yo no puedo con mi pena Y el saber que no la olvida Y el saber que ya no estás solo y triste Y sin amor me pregunto sin cesar Que me has hecho vida mía Que ando triste noche y día Rondando siempre tu esquina Mirando siempre tu casa Y esta pasión que lastima Y este dolor que no pasa Hasta cuando iré sufriendo El tormento de tu amor Y esto es cuando iré cruising Sobre la noche te o Alrighty Si te tourniste